Bueno, esta creo que la sabéis, ¿no? Siente otro sol y la distancia se hace más corta entre los dos Siente la magia del corazón, cada latido será un color Que pinta el cielo de tus fantasías, que borra el gris de tu melancolía Si llevas dentro la magia del corazón Libros gastados, zapatos viejos, de aquellos besos que son eternos Gente sin nada, gente con suerte, si estoy contigo nunca amanece Maldito reloj, bendita pasión, que se desnuda entre la piel Siente la magia del corazón, cada latido será un color Que pinta el cielo de tus fantasías, que borra el gris de tu melancolía Si llevas dentro la magia del corazón Destinos que cruzan abismos, pendientes de un hilo que mueve algún dios Los silencios se vuelven de sed, que cambian el rumbo de cada ilusión Donde se detiene el viento, donde se detiene el viento No fue el eco de tus besos Siente la magia del corazón Nada, nada, venidios será un color Que pinta el cielo de tus fantasías, que borra el gris de tu melancolía Si llegas dentro la magia del corazón ¡El corazón! ¡El corazón!